¿Deseas estudiar? Te ofrecemos una alternativa en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Licenciatura de Intervención Educativa, en la línea de Inicial y en la línea EPCHA, Educación para Jóvenes y Adultos, que tiene el propósito de formar profesionales en la educación en dos ámbitos. En el ámbito formal, por ejemplo, en los Centros de Educación Extraescolar, SEDEX, donde se brinda educación para personas jóvenes y adultas. Y en el ámbito no formal, como las casas de cultura, que hacen el uso del arte para la expresión de los jóvenes. Entre las competencias de UNEDCA está la realización de los diagnósticos y caracterizar a los sujetos desde los ámbitos educativos. Realizamos investigaciones de diferentes perspectivas. Diseñamos programas, proyectos y acciones socioeducativas a través de intervenciones con diversas competencias útiles a lo largo de toda la vida. No dejes pasar más tiempo, inscríbete antes del 31 de mayo. Para mayor información, acércate a la universidad, a la coordinación académica o en la página de internet.